Mariano 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 se la han atingido Hombre para adentro Vos eso adentro Lamento del pescador Hundido en aguas y cielo Con mojaduras y espinas De poco a poco De consuelo Cuando suelta las amarras Sabe que quizás no vuelva Saluda a su ser querido De conmieroles y penas Saluda a su ser querido Encondiéndole su pena Suelta las redes al agua La recoges con pescado Tienen que ponerse macho A nadie importa Si estás cansado Tienen que ponerse macho A nadie importa Si estás cansado Por más grande que tú seas Mi amigo allá No eres nadie Se siente la muerte cerca En medio de temporales Se siente la muerte cerca En medio de temporales Allá verás al más hombre Con temor en la mirada Viviéndole a su diosito Que quiere volver a casa Viviéndole a su diosito Que quiere volver a casa Ahí no hay hospitales Ni médico Ni enfermera Si te ha lastimado grave Lo más seguro Es que te muera Si te ha lastimado grave Lo más seguro Es que te muera Aquí en la vida Mi amigo El tiempo se me ha pasado Si cuando me he dado cuenta Hasta una hija Se me ha casado Si cuando me he dado cuenta Hasta una hija Se me ha casado Ahora voy a ser abuelo Acá en el tiempo Es diciembre La pucha que lo parió Yo no quería Esta es la mitad del tema Son tres bocas